Bueno, un día con muchísimas novedades, tanto en lo económico como en lo político, arrancando el día con un nuevo Ministro de Economía. Vamos a hablar de esto con Paz Rodríguez, Niel, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Paz. Muchas gracias, señora. Un placer tenerte de vuelta. Cada martes tendremos a Paz aquí en PM con nosotros. Bueno, muy bien, bienvenida. Un día movido. Sí, sin duda. Bueno, arrancó con un nuevo Ministro de Hacienda, que no es poca cosa, ¿no? Arranca la mañana con Mauricio Macri tomándole juramento a la CUNSA, nuevo Ministro de Hacienda, y con las primeras declaraciones del Ministro. No hizo ningún anuncio, es algo que se esperaba, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar? Bueno, no hubo anuncio de medidas concretas, pero lo que sí hubo es un mensaje claro de que su objetivo es mantener la estabilidad cambiaria. Dijo, además, que no hace falta un tipo de cambio más alto que el que hay hoy. Pero la expectativa respecto de que fuera a anunciar alguna medida en concreto, eso no sucedió. Eso no sucedió. Tampoco lo hizo Sanleris, que también habló después, también antes de la apertura de los mercados, se esperaba que probablemente él dijera, bueno, hay un techo al dólar. Bueno, no, no existió tampoco ese anuncio, pero la línea fue siempre la misma, ¿no? Lo de decir, el objetivo es cuidar el dólar. Claro. Mantener la estabilidad. Ese es el objetivo central, ¿no? Que anunciaron los dos y que no lo hicieron casualmente antes de las 10 de la mañana, ¿no? Estamos hablando del momento de apertura de mercados en el cual hoy había muchísimas expectativas, sobre todo porque lo que había sucedido en el día de ayer, ¿no? En materia económica, en el plano internacional con la baja de bonos. Hubo mercados acá, pero sí hubo mercados en Estados Unidos y, bueno, sucedió esto que vos estás diciendo, una baja de los bonos. Y en este sentido, una buena noticia para la Argentina es el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Rice, el vocero del Fondo Monetario, confirmó, la verdad que no venía hablando el fondo en ninguna declaración pública desde que pasó todo lo que pasó, desde las paso. Y esta vez tenemos un comunicado oficial del Fondo Monetario que tampoco anuncia una gran cosa, pero confirma la visita que todavía no tiene fecha. Bien. Y rompe el silencio. Claro. Esto que decís vos, ¿no? Claro. Lo importante es esto. Que angustiaba de alguna manera ese silencio. ¿Qué está pasando con el Fondo Monetario? No se sabe quién va a venir. Un dato que me comentaban bastante gracioso es que están de vacaciones muchos de los funcionarios del Fondo Monetario. No está definido quién va a venir ni cuándo. Pero lo cierto es que la decisión es que efectivamente se haga esa visita del Fondo y no hay ningún anuncio, por lo menos por el momento, negativo respecto al PAS. Vamos a ver qué pasa. Claro. ¿Qué viene? A ver si se cumplieron las metas. Metas pasadas que están en cumplimiento, porque esto fue previo a las PASO. Pero bueno, también de eso depende el próximo desembolso que la Argentina necesita y mucho del Fondo Monetario. Sí. Y bueno, evidentemente la situación de la Argentina pos PASO con todas las medidas que se tomaron en materia económica es un escenario complicado, que seguramente para el Fondo no es agradable. Claro. Sobre todo porque el Fondo venía respaldando fuerte al gobierno de Mauricio Macri, confiando en una reelección. Ahora, ambos anuncios dieron la tranquilidad cambiaria que se necesitaba en el día de hoy con un dólar, bueno, cercano a los, pasando los 57 pesos por debajo de los 58, pero bueno, en esto que ya... Abrió más alto y bajó un peso más bajo de lo que había abierto. O sea, abrió a 58 y pico y bajó más de un peso respecto a la apertura. Lo que, bueno, es una buena señal. Por ahora, esto es un minuto a minuto, ¿no? Sí, esto totalmente. Esto es un día a día. Y también sabemos que influye muchísimo las acciones, los gestos, las declaraciones que se hagan en materia política, ¿no? Sí, por eso es que Mauricio Macri, lo supimos hoy, ayer volvió a llamar a Alberto Fernández por teléfono desde su Quinta de los Abrojos. Una vez que había terminado la reunión con quien fue nombrado hoy Ministro de Hacienda, Mauricio Macri toma la decisión de llamar por teléfono otra vez a Alberto Fernández. Segunda comunicación. Segunda comunicación. Ayer no lo sabíamos, de esto nos enteramos hoy. Una comunicación que, de los dos lados, dicen que fue en muy buenos términos. Y el objetivo de Macri era avisarle que la CUNSA iba a llamar a los equipos económicos de los distintos candidatos. Básicamente, avisarle a Alberto Fernández que iba a llamar a su gente para concertar de algún modo, digo, para hablar de cómo está la situación y buscar mantener un equilibrio entre todos. Bien. Este fue el objetivo de la llamada, fue una llamada que aparentemente se dio en muy buenos términos, pero ¿qué es lo que dijo después Alberto Fernández? Por supuesto, nos ponemos a disposición, queremos colaborar. Ahora bien, yo no voy a designar a una persona, porque si lo hago, estoy adelantando de alguna manera a un posible Ministro de Economía que se va a comer todo el desgaste. Claro, y es lo que en realidad todos estamos mirando de alguna manera, ¿no? Todos nos preguntamos a quién elegirá a Alberto Fernández para, como representante económico de su espacio. Es probable que mande un equipo, dicen hoy, en el frente de todos. Todavía no está definido. Pero lo más interesante que dice Alberto Fernández es, no quiero que parezca que estamos cogobernando. Acá quien gobierna es Mauricio Macri y lo tiene muy complicado. Y por supuesto, Alberto Fernández, que sigue en campaña, dice, por responsabilidad de Mauricio Macri. Claro. Nosotros vamos a colaborar, pero yo no co-gobierno con Macri. Y es por esto, entonces, Paz que le pide que no solamente sea su equipo económico quien se encuentre con la CUNSA e intente buscar consenso, sino también el del resto de los espacios que también están en carrera, si bien obviamente no en la misma posición que Alberto Fernández. Claro, porque ¿dónde quiere pararse Alberto Fernández? En el lugar de un candidato. Entonces, su lugar es el de candidato. Claro. La responsabilidad es del gobierno. Acá no somos Alberto Fernández y Mauricio Macri co-gobernando esta crisis. La crisis es responsabilidad de Mauricio Macri. Nosotros, por supuesto, como candidatos nos prestamos. Claro. Es un juego muy delicado. Y Mauricio Macri llamó también a La Baña, que efectivamente confirmó que va a ir su hijo Marco La Baña a esta reunión. Reunión que tampoco tiene fecha ni tiene temario claro. Está abierto. Vamos a ver finalmente cuándo se concreta. Y ahí vamos a ver quiénes son los que efectivamente van y qué surge de esa reunión. Porque como estamos diciendo, por el momento no hay medidas económicas anunciadas. No, para nada. Por ahora es seguir de la misma manera, pero mantener. Mantener. Estamos en un momento de crisis. Sí, absoluto. Donde mantener, por supuesto, es todo un triunfo. Exactamente. Por el espacio Gómez Centurión, según dice el propio Gómez Centurión, iría Agustín Monteverde. Por el espacio Expert, el propio Expert, que es él mismo, su referente económico. Y obviamente el Frente de Izquierda que no se prestará a esta reunión. Que es lo que suele hacer el Frente de Izquierda. Como es esperable. Pero bueno, Alberto Fernández, además de esto de confirmar que efectivamente va a mandar gente de su equipo económico, elogió a la Kunza, dijo que es un muy buen economista, que hay que ver qué posibilidades tiene de hacer algo en estas circunstancias. Insistió en esta idea de que no co-gobierna y además celebró esta baja del dólar, haciéndose cargo de que era una cosa que era mérito de él, ¿no? Dijo, hemos logrado... Yo hablé y logré bajar el dólar. Sí, bueno, está bien. Es parte de lo que dice Alberto Fernández cuando en su momento le achacó el presidente de la Nación que se habían revolucionado los mercados por Alberto Fernández, él dijo, no, yo no soy responsable de esto, ¿no? Por el contrario, efectivamente. En este caso dice, bueno, hablé y esto llevó tranquilidad, ¿no? Claro. Y también dijo algo que es interesante que es, yo no voy a perseguir judicialmente a Mauricio Macri, yo no voy a hacer lo que hicieron ellos. Bueno, es interesante esto que estás marcando y ya que hablas de la justicia, todos, más allá de que Alberto Fernández diga esto no es un gobierno, no estamos gobernando, se sabe el poder que hoy tiene Alberto Fernández por los votos que recaudó en las primarias, ¿no? Y a partir de esto, bueno, el movimiento de cada uno de los poderes del Estado y entre ellos el poder judicial, ¿cuál es la situación hoy del poder judicial a partir de este triunfo tan importante de Alberto Fernández? Bueno, acá hay que separar, ¿no? Por un lado, y de hecho es lo que ha hecho Alberto Fernández en sus declaraciones de los últimos días. Por un lado la Corte Suprema, por otro lado la Justicia Federal, Comodoro Pi, que es donde se tramitan las principales causas de corrupción y allí están las causas a donde está procesada y con pedido de captura incluso Cristina Fernández de Kirchner. Una de ellas ya en juicio oral, que es la de Vialida. ¿Por qué decimos separar? Bueno, Alberto Fernández hizo un claro guiño, una señal a la Corte de que con la Corte quiere seguir, quiere estar bien. Ahí él tiene una relación de muchos años con Elena Jaitón de Nolasco, él incluso promovió su designación, se llevan muy bien. También con Maqueda, Maqueda es peronista, viene del peronismo, no se le conoce conflicto público. Con Rosati sí tuvieron en su momento problemas por la salida de Rosati, por cómo fue, te acordás que Rosati se va diciendo que no iba a firmar una licitación de cárceles y eso terminaba. Pero, ¿qué dicen hoy de los dos lados? Bueno, eso fue hace mucho tiempo, ya ha habido otras señales en los últimos tiempos, de que están bien, hay gestos, hubo ya alguna llamada, hubo cosas que permiten suponer que eso se superó, Rosati también viene del peronismo. Con Lorenzetti es más delicado, porque el kirchnerismo tiene un gran recelo con Lorenzetti, pero suponen que también esto puede resolverse y lo que ha dicho Alberto Fernández es, es una corte de juristas, yo los respeto, los ha elogiado, incluso sobre Rosenkranz, que recordemos es el presidente de la corte, es designado por Mauricio Macri, dijo también que él tenía un buen concepto, que si bien era abogado de empresas, que podía cargar con alguna vinculación por eso, esto con el tiempo iba a pasar, y además dijo algo que es una señal muy importante para los jueces de la corte, que es que yo creo que no hay que hacer cambios en la corte, ¿qué es esto? ¿No ampliar la corte? Claro, era una preocupación de la corte. O 10 si quiere esa posibilidad. Y en la corte suponían que de ganar la reelección Mauricio Macri iban a avanzar con este plan, entonces que Alberto Fernández le esté mandando esta señal es una tranquilidad y habla de cómo quiere plantarse en la relación con la corte suprema. Ahora bien, con Comodoro Pi es distinto, Alberto Fernández señaló ya a alguno de los jueces de Comodoro Pi, y además recordemos esto, allí están radicadas las causas contra Cristina Kirchner. Entonces, aunque se fuerce Alberto Fernández, incluso desde el lado de Cristina, a decir, nosotros no vamos, Cristina no va a intervenir del gobierno a Alberto Fernández, tiene algunos límites respecto de lo que puede hacer en materia de arreglar con jueces, obviamente. Claro, claro. De hecho, bueno, bien lo decías vos, a estos jueces los nombró uno por uno más de una vez, dijo que tendrían que revisar sus sentencias. Sí, pero no son todos, hablo puntualmente de Arcolini, de Bonadio, de Irursun, de Hornos y de Geminiani. Sí. O sea, eligió a un grupo de jueces, que fueron los que tuvieron fallos muy duros contra el cristianismo, no se refirió a todos. ¿Y qué es lo que suponen? Hay que ver acá, ¿no? En Comodoro Pi dicen que hay que ver qué camino elige y acá cuánto juega la cámpora y el cristianismo más duro. Y en esto vamos a ver también cuando se sepa quién va a ser el ministro de Justicia y quién va a ser el candidato a procurador, candidato a candidato a procurador. Claro, que también es muy importante. Está vacante y esto se lo recrimina mucho a Macri, los fiscales que están de la vereda de enfrente de Alberto Fernández, que dicen no nombró procurador y ahora esto le va a quedar a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, cuando se sepa quiénes son esos nombres, se va a ver claramente cuál es la línea. Un camarista federal me decía, vamos a ver si es soft o hard. Hard es cámpora. Es lo que ven como un guado de Pedro, digamos, aunque no vaya a ser guado ministro, que supone que va a tener un rol más político y menos, no tanto en justicia, pero es estilo, ¿no? O sea, más duro o si va a ser algo más conciliador. Alberto Fernández es abogado, viene del mundo del derecho penal, por eso conoce bien los tribunales. Tiene mucha gente a su alrededor vinculado con el ámbito de la justicia. Tiene a Marcela Lozardo, por ejemplo, que fue su socia y amiga, compañera de facultad de muchos años, que fue secretaria de justicia durante el kirchnerismo. Tiene a Iribarne, que ya fue ministro. Tiene a Vitobelo. Tiene mucha gente, Olmos, que está dando vuelta alrededor de él y está vinculado con el mundo de la justicia. Ahora, dos cuestiones. Una, estos, cuando nombrás a estos jueces, bueno, el juez que más conocemos todos es el juez Bonadio, que tiene al frente muchísimas causas contra Cristina. Y uno lo primero que piensa es, bueno, ¿qué pasará con Bonadio en el caso en que Alberto Fernández finalmente sea gobierno? Mirá, dos cosas. Por un lado, Bonadio tiene edad para jubilarse si quisiera. Una opción. ¿Tiene trámites iniciados? Sí, pero ojo con esto, porque es muy habitual que los jueces, cuando llegan a la edad jubilatoria, inicien los trámites para jubilarse, que no significa que después vayan a jubilarse en ese momento. ¿Por qué lo hacen? Por dos motivos. Porque es largo el proceso hasta que te otorgan la jubilación y además porque siempre está la amenaza de que le cambien la ley, entonces quieren haber iniciado los trámites. O sea que esto no es un dato. Pero hay quienes esperanzan en el kirchnerismo con que vaya a jubilarse. Sí. Pero además un tema muy importante, que es que la instrucción de las causas contra Cristina ya está prácticamente terminada en todos los casos. En este momento justo coincide este posible recambio en el gobierno, veremos qué es lo que pasa en octubre, con un momento en el que las principales causas de corrupción ya terminaron su etapa de instrucción y están siendo elevadas a juicio oral o ya están elevadas a juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces de primera instancia que nosotros conocemos, Ercolini, Bonadio, Martínez de George... Ya terminaron su trabajo. Claro, en casi todas las causas ya terminaron su trabajo. Pensemos que los auses de Ciudad Sur, donde se investiga el patrimonio de Cristina, los hoteles y demás, ya está elevado a juicio. Todavía no tiene fecha de inicio, todavía no tiene... Pero ya está. Los cuadernos incluso es un caso que está a punto de ser elevado. Ya dio por cerrada la instrucción. El juez Bonadio en lo principal, ¿no? ¿Sería esto un resguardo, de alguna manera, si ya está elevado a juicio oral? Porque uno, mucha gente opina y escucha, bueno, de ahora en más, entonces se van a pisar todas estas causas, todo se va a relantecer. No necesariamente, porque la instrucción es la primera etapa, que es la parte escrita, pero después lo importante es lo que pasa en el juicio oral. Entonces, si en el juicio oral no logra demostrarse, por más que estuviera demostrado en la instrucción o que el juez considerara demostradas un montón de cosas, todo tiene que producirse en el juicio oral. Claro. Los testigos tienen que ir y declarar en el juicio oral lo que declararon en la instrucción. Bien, claro. No necesariamente, y además otro tema, el juicio oral tiene la ventaja de que es oral, ¿no? Pero paradójicamente los juicios orales son muy largos y pueden ser muy largos. Veamos lo que está pasando ahora. En el juicio, por ejemplo, de OIL, donde están siendo juzgados Cristóbal López, de Sousa y de Chegaray, hay una audiencia por semana. Y hace varios días que lo que viene pasando es la indagatoria de Chegaray. O sea, una por semana. Imagínate cuánto pueden durar los procesos. Y nosotros sabemos que la utilización del tiempo es un dato clave en el manejo de la justicia, ¿no? Digo, si uno quiere manejar una causa y puede manejar los tiempos de los expedientes, un juicio oral puede demorarse muchísimo tiempo, sumado a que después están las posibilidades de apelaciones, hasta que haya condenas. El tiempo que puede pasar. Podría. Justicia argentina. Paz, un placer. Muchísimas gracias. Gracias.